Hola, ¿cómo están? Yo soy Alondra Nevarez y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una planta que todos conocemos y que yo creo que todos tenemos en nuestra casa que es comúnmente llamada árbol de la abundancia y su nombre es Portulacaria afra. Se lo voy a dejar aquí abajo para que la identifiquen porque comúnmente la conocemos como árbol de jade, como moneda de la abundancia, algo así la he visto en los viveros. Y tiene muchas formas de llamarse, pero su nombre científico es Portulacaria afra. Y yo tengo esta que está enorme, es mi planta madre. Se la voy a enseñar. A ver así se ve. No se ve tanto. Pero es mi planta madre y la tengo hace casi dos años. Ha crecido, pero la he estado podando y de esas podas he propagado estos otros. Se puede propagar a través de, esta la propagué a través de tierra y estas son de agua. Dejé en agua aproximadamente por, ¿qué fueron? Cuatro semanas. Esperé que sacaran raíces cuatro semanas y media más o menos. Y estas dos que ven aquí se pueden propagar por agua y ya nada más que tengan raíces y la pueden poner en tierra. Y esta sí me arriesgué y la hice directamente sobre tierra sin esperar a que tuviera raíz. Y de estas hice cuatro cortes y solamente uno vivió. Y de estos cortes en agua hice cuatro también, pero todos sacaron raíz y todos lograron sobrevivir. Y las cuatro están ya en tierra. Entonces, mi recomendación es de que sí, que es preferible que lo hagas por agua para que saquen raíz y después las plantas. Por tierra no sobreviven todas, a menos no en las condiciones en las que yo las puse. Bueno, es una planta que pertenece a la familia de las suculentas porque en sus tallos, en su planta madre o este, en donde la tienes, son tallos muy gruesos que retienen mucha agua y necesitan que no las estemos regando tanto. Es igual a una suculenta. Entonces, son suculentas, es una suculenta de mucho sol o de mucha luz. Si no la tienes en sol directo y si la tienes en luz muy fuerte, muy intensa, van a sobrevivir muy bien. Si las tienes en un lugar en donde esté con poca luz, van a empezar a caerse las hojas porque necesitan como que la luz para poder resistir, afianzarse las hojas y que no se empiecen a caer. Entonces, es una planta de mucha luz. Los riegos son aproximadamente una vez a la semana abundante o una cada 15 días. Si la tienes fuera, si la tienes cerca de una ventana, pero en interior, a lo mejor solamente una vez cada 15 días. Y esta una vez a la semana, si la tienes afuera en condiciones de mucho sol, que esté muy caliente, muy, muy, este, o seco o muy bochornoso, pues ya tú le vas viendo. Pero es una planta tipo suculenta. Es una planta que se puede propagar fácilmente. Es una de las plantas que más tiene éxito cuando la propagues. Pero esta es una o una de las que no se puede propagar por hoja. Ya lo he intentado, no sé si ustedes lo han intentado, pero esta no se puede propagar por hoja. Las demás son hojas grandes y carnosas que puedes dejar en el sustrato o en la tierra y empiezan a sacar raíces. Y esta en específico no se puede sacar por hoja, no se puede propagar por hoja. Hay muchas versiones de que no les mojes las hojas. Yo cuando las riego con la manguera que caiga como en regadera, las riego las hojitas para que se limpien. Porque no puedo estar haciéndolo de una por una. Entonces, no les pasa nada. Las riego en las tardes o en la noche. Y en la mañana ya están secas. Y si les da el sol, pues no se manchan, no se caen, ni mucho menos. Entonces, sí se puede regarlas, toda la plantita. Como no tiene, cuando, bueno, las riego cuando no tiene flor. A mí no me ha florecido esta en el año y medio que tengo. Y, este, no sé, sé que es una hoja, una flor rosa, la que le sale muy chiquita, pero a mí no me ha florecido. Entonces, yo siempre la he regado así con el chorro de agua. Y nunca se le han ni podrido las hojas, ni se le han caído. Por eso, al contrario, se ve más bonita, más grande. Entonces, no es una planta que, o no es de las plantas que si les riegan las hojas se vayan a podrir. Y es una planta muy celosa en el sentido del lugar en donde la tengas. Porque, por lo regular, si tú mueves una planta, se adapta, una se adapta más rápido o más fácil. Esta es una de las plantas que si la mueves del lugar, se le van a empezar a hacer las hojas amarillas. Se le van a empezar a hacer cafés y se le van a caer, aunque esté con buen riego, que no esté encharcado. Es una de las plantas que, por su energía, donde la tengas, como que se estabiliza en donde la tienes y crece fácilmente. Y si la mueves del lugar, empieza a caerse de las hojas. Ya me ha pasado con esta en específico, con esta grande, que la he movido en los últimos cuatro meses de diferentes lugares. Y en ninguna, sus hojas empiezan a caerse. Y la limpio, la cuido y hasta que la tengo en un solo lugar es cuando empiezo otra vez a salirle las flores. Empiezan a salirle más hojitas. Entonces, la recomendación con esta es que no tengan que estarla moviendo mucho tiempo para que agarre su lugar. Y que empiece a crecer. Y si la quieres propagar, yo te recomiendo más que sea por agua, para que le salgan raíces y después las pongas en una maceta. Mira, ese es el tremendo Lucas. El que me muerde las plantas que tenía aquí afuera. Ahorita parece muy quietecito, como si no rompieran un plato ni nada. Pero es muy tremendo. Eres el que me fregó mi plantita que tenía. Un video que hice con una planta que le resgarro las hojas. Pero bueno, espero que te haya servido este video para checar tu planta. Cómo propagarla. Los tipos de riegos. Si la riegas directamente, no le pasan nada a las hojitas. Y es una Portuliacaria afra. Que todos comúnmente la conocemos como árbol de la abundancia. Nos vemos en otro video y dale like si te gustó este. Hasta luego. Y adiós.